Música Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte a Lula Mamá si me dais la plata no me deis menos de cien Hoy no se consigue quien venda turbina barata Mamá si me dais la plata no me deis menos de cien Hoy no se consigue quien venda turbina barata Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Después que hagáis el mojito no le botéis la cabeza Porque esa es la mejor presa, pa' preparar un caldito Ay, después que hagáis el mojito no le botéis la cabeza Porque esa es la mejor presa, pa' preparar un caldito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Esa ley le dais paleta, con recaudio y amontón Pa' que tenga tropezón cuando salga de la olleta Ay, esa ley le dais paleta, con recaudio y amontón Pa' que tenga tropezón cuando salga de la olleta Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Si me sobra algún sencillo, traigo un dulce pa' el remate Y será calabazate, pues me alcanza pa' un quesillo Ay, si me sobra algún sencillo, traigo un dulce pa' el remate Y será calabazate, pues me alcanza pa' un quesillo Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Veníte pa' carmijito pa' que me vais al mercado Tengo el almuerzo parado porque falta la verdura No me traigáis asadura, ni montongo, ni sardina Mejor me compraé turbina pa' hacer santoche y mojito Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Poní a hervir unos cocíos que no te queden sorochos Con las cabezas en cocho y un guarapito bien frío Ya me tenéis fastidiada Porque vos sabéis muy bien que los muchachos también quieren comer carne asada Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Siempre me estáis engañando Conllevame a un restaurante y después me dais un paul Ve que ya me estoy cansando Juanita, amor, confórmate Por Dios no recupuñeis Que en la cena comeréis Bico yo con chocolate Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Sé que hay pollo frito, mi amor, no te preocupéis Porque mañana veréis que me saco un raspadito Vivir con esa esperanza es todo lo que nos queda Ojalá el señor lo quiera y nos llegue la bonanza Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Juanita prende el fogón Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado Porque allí en el malecón no había chucho ni cazón Y el lomito está muy caro Aquí traigo unos pescados, se los compra en el mercado